Fíjese que en Chile uno de cada diez accidentes fatales se debe a la conducción bajo los efectos del alcohol. Y aquí yo podría seguir sumando estadísticas que son escalofriantes. No lo quiero hacer, ¿sabe por qué? Porque quiero dedicar este tiempo a cosas positivas. A evitar que en estas fiestas tengamos que lamentar la cantidad de heridos y muertos, producto de personas que están bajo la influencia del alcohol. Hoy día estamos junto a Carolina Figueroa. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y es presidente de la Fundación Emilia. Y está el capitán César Sandoval de la Ciudad de Carabinos de Chile. Muchísimas gracias por estar, capitán, hoy día con nosotros. Pero es un tema que lamentablemente todos los años, ¿no es cierto?, Carabinero y todas las instituciones tienen que estar viendo las estadísticas y decir oye, estuvimos un poquito más con la emoción, estuvimos un poquito menor que la emoción. Y cuando no deberíamos estar en nada, o sea, deberíamos ser cero. Deberíamos tener nosotros un comportamiento de la ciudadanía ejemplar. Pero no pasa así. Y tenemos que estar lamentando permanentemente graves daños a la salud y no solamente eso, sino que muerte de las personas. Hoy día me gustaría conocer un poquito de las que están haciendo de Fundación Emilia en el tema de la promoción, ¿no es cierto?, de los buenos hábitos, obviamente, de las personas. Bueno, desde la Fundación este año cumplimos cinco años, desde la promulgación de la ley y también cinco años de la existencia de la Fundación. Y hemos hecho un trabajo arduo en lo que es talleres educativos, en atención primaria, pero también en secundaria, en universitaria. Y también hemos hecho acompañamiento de víctimas. Nosotros tenemos un convenio con la Subsidiaría de la Prevención del Delito. Y ahí hacemos entonces seguimiento de las causas que están asociadas a la ley Emilia. Y hemos constatado, por ejemplo, que en estos cinco años hemos bajado un 57% la cantidad de fallecidos por conducción en estado de oridad. Esto con cifras del Ministerio Público. O sea, siguiendo caso a caso, causa a causa. Y si bien nos tiene, entre comillas, un poco contentos que haya sido un 57% de disminución, aún nos preocupa que no hemos bajado a cero. Finalmente esto es una conducta totalmente previsible. Uno puede prevenir esta conducta y mientras hayan fallecido en siniestros viables, la tarea sigue. Absolutamente. Muchos de estos siniestros, lamentables sucesos, no solamente, Capitán, tienen que ver con la conducción de un vehículo, sino que también personas que en estado de interesperancia andan en una bicicleta, por ejemplo, cruzan por pasos no autorizados. Hay una gama de accidentes, ¿no? Primero quiero hacer presente de que esto es una tarea de todos. No tan solo de carabineros, tal vez o de instituciones del Estado, las cuales quieren prevenir. Es parte en casa. Parte del papá hacia el hijo. Parte de la conciencia social. Parte de la sensibilidad. El pensar diez veces, ¿qué puedo provocar yo cuando tomo las llaves y me subo al vehículo? Claro. Después de haber consumido vidas alcohólicas. O droga o estupefacientes. No tan solo eso. Entonces, para nosotros los carabineros es bastante importante que también la gente tome conciencia. Queremos llegar a sus casas, pero queremos llegar a sus casas en el fondo y decirle, ¿sabe qué? Esto puede pasar. Esto puede ocurrir. Yo tengo una especialidad que es la CIA de carabineros, ¿no es cierto? Nosotros investigamos accidentes del tránsito. He tenido en mi cuerpo más de 498 accidentes fatales que he investigado yo en terreno. He tenido familias completas, desechas. He tenido niños en mis brazos, fallecidos, a consecuencia de imprudencias, a consecuencia de que no tomé la opción necesaria para poder evitar el hecho. Entonces, para nosotros es un trabajo bastante grande, es bastante arduo. Arduo y doloroso. No termina. Y duele. Y duele a cada uno de los carabineros que tenemos que ver estas situaciones. Entonces, nosotros hacemos con cariño este trabajo. La prevención, la comunicación y comunicar constantemente a la gente lo que está pasando es para nosotros muy importante y relevante. Yo estoy tratando de comprometerme con esto a diario. El compromiso no termina de parte de los carabineros. No, queremos hacerlo a diario. De parte de nuestro general director, hasta cada uno de los carabineros que está en la calle queremos prevenir accidentes de tránsito. Es más, te doy una cifra. 874 mil vehículos van a salir para Fiestas Patrias. Claro. Es bastante grande la cifra. ¿No es cierto? El año pasado en Fiestas Patrias tuvimos 235, 236, perdón, conducción en estado de obridad detenidos. Tuvimos 31 bajo la influencia del alcohol. Claro. Tuvimos 39 fallecidos. Bien lo dice acá, tenemos que llegar a cero. Esa es la responsabilidad de todos nosotros. Esa es la responsabilidad de todos. Se ha minimizado este tema, siento yo. Hoy día uno escucha hablar mucho del tema de las previas. Por ejemplo, los jóvenes, usted ha apuntado en el tema de lo que son justamente los unitarios, al tema. Se ha transformado esto casi en un juego. Está el viewpoint y hay un montón de otros juegos que se hacen justamente con esto en el tema de las previas. Y como que se minimiza. Y yo creo que el rol educativo, los felicito, los felicito, justamente por apuntar a esto. Esto no se puede minimizar. O sea, si tomo, no manejo. Tiene que ser una consecuencia absoluta, aunque tome nada, aunque tome muy poco, digamos. Y se tiende a minimizar. No, no, pero si estoy, creo que con un poquito, no alcanzo a estar. Lo que pasa es que está totalmente naturalizado. Por muchos años la gente estuvo muy acostumbrada a decir, oye, si curado, manejo mejor. Y recordemos que los alcotes como instrumento de prevención masivo recién llegaron en el año 2012 con la ley de tolerancia cero. Antes de eso eran muy poquitos los alcotes o los intoxilizers que habían en Chile. Entonces llevamos menos de 10 años con un sistema preventivo de los instrumentos de intoxilizer. Y cuesta cambiar la cultura. Yo soy historiadora de profesión y los mecanismos son de corto, mediano y largo plazo. Pero cuando hablamos de cultura, hablamos de mediano y largo plazo. Entonces todavía estamos muy empañales en función de ver cambios culturales mucho más profundos. Y creo que en eso la tarea conjunta de fundación, de la ONG, de la ciudadanía, Carabineros, las agencias que se dedican a prevenir, no solamente tránsito, porque para nosotros esto no es solamente tránsito, esto es justicia, esto es salud. Entonces tienen que hacer todos con ciencia y campañas como con paraguas únicos para que el mensaje sea único. Y la gente logre incorporar eso en el cambio de alto. Desde la fundación y desde Carabineros, ¿se ha visto algún cambio? ¿Podemos ser optimistas en lo que viene en el futuro de nuestro país respecto de la conciencia, la toma de conciencia de la conducción sin alcohol? A ver, una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta nosotros como Carabineros, las personas en sus casas, que el desarrollo cultural, el desarrollo de aprendizaje es constante. Vamos aprendiendo constantemente, pero siempre es bueno seguir comunicando. Esto no es ser majadero, esto es necesario. Es necesario comunicar y decirle a la gente qué pasa con mi comportamiento, qué repercusiones tengo con lo que yo hago, ¿no es cierto? Ni una gota de alcohol es al conducir. Aquí no hay nadie santo. Todos toman, tomamos, pero tenemos que tener una decisión bastante clara. ¿Qué voy a hacer yo con el alcohol que consumí? ¿Qué voy a hacer yo con la droga o la estupefaciente que consumí? E incluso las personas que incluso están enfermas, muchas veces no están en condiciones de poder subirse a un vehículo. El peatón. Muchachos, el peatón es bastante importante y lo tiene que hacer la gente en sus casas. El peatón, al consumir grandes cantidades de alcohol, disminuye sus capacidades psicomotoras, perceptivas y reactivas. Absolutamente. Claro, el ciclista, el que está en cualquier medio de movilización. Uy, entonces, al efectuar los cruces en las calzadas, también tiene que hacerlo dentro de las condiciones de tránsito. Claro. Tiene que hacerlo por espacios peatonales habilitados. Es una tarea de todos nosotros. No porque él sea el conductor siempre va a ser el responsable. Ojo, no. El alcohol es una droga depresora, legalizada. Claro, ¿no es cierto? Que la tenemos nosotros inculcada en nuestra cultura. Y está en nuestro acervo cultural. Todas las personas toman alcohol y tomamos alcohol. Pero ¿cómo lo hacemos? El cómo y las repercusiones que tiene esto, ese es el trabajo de todos nosotros. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Lo mismo que estábamos usando con el capitán César Sandoval. Existe, tú ya decías, hemos bajado un 56. 7% 57%. ¿Cómo se avizora el futuro, entonces, en estas campañas que se están haciendo a través de la fundación, por ejemplo? Yo creo que sí, que se avizora un futuro, entre comillas, optimista, si es que sigue esto con la efervescencia que ha estado. O sea, recordemos que hace pocos años que tenemos campañas en común, carabineros, CONAS, el Ministerio de Transporte, las ONG. Esto es, como decía, es un mensaje constante. La gente dice, pero de nuevo están recordando. Recordamos porque se les olvida. Entonces hay que seguir recordando y creemos que sí. En este momento nosotros estamos con una campaña que se llama Yo Estoy Ahí, que está protagonizada por Augusto Schuster. ¿Y Yo Estoy Ahí se llama la campaña? Y es básicamente porque sostenemos que ninguna celebración vale la pena si se pasa por la vida de otro. Correcto. Entonces, en definitiva, yo estoy ahí, estoy en los zapatos de los que han perdido todo. Exacto. En definitiva, no quiero que esto vuelva a pasar. Y creo que ese mensaje que está solamente segmentado a 18 a 29 años, 30 años, es nuestro aporte durante este año. Porque hay dos tipos de imputados según lo que llegan al Ministerio Público. Hombres en su mayoría, 94% de los imputados por el call son hombres. Correcto. Y 18 a 30. ¿Qué rango de etario? 18 a 30, eso 94. Y 40 a 50. Ah, mira. Y no es menor este rango de 40 a 50, porque un gran número de 40 a 50 marca más de 2.0 en la alcoolinia. Marca más alto. Sí, claro. Entonces es una cosa etaria el consumir más alcohol, porque ya está totalmente naturalizado en la conducta. ¿Y la situación que se hace en la calle? En lo que ustedes están viendo. Se hace en la calle. Muchas veces los carabineros tenemos la experiencia, la expertise de saber a la persona cuando está ya alcoholizada. Solamente cuando ya la ves en el auto. Esa persona, yo sé que esa persona que consumió es alcohólica, lo sé. ¿No es cierto? Porque hay varias cosas, hay varios puntos que uno puede tratar. Incoherencia al hablar. Incoherencia al hablar. ¿No es cierto? El rojo de los ojos. Torpeza psicomotriz. Claro. Entonces son cosas que de esa persona algo tuvo que haber consumido. Esta persona no está bien conduciendo. Yo te voy a contar un caso, en particular en Antofagasta, donde estuve yo, quien le manda un saludo a David Tirado, que debe estar viendo este programa, porque me sigue para todos lados, David, porque estoy en un trabajo muy cercano cuando estuve en Antofagasta. Su hermana murió a los 17 años, en un paso peatonal, cruzaba bien. Y un hombre con 2.5 de alcohol la atropelló y la mató. 2.5 de alcohol. Es un caso que fue judicializado, que hubieron condenas y demás. Pero fueron 2.5 de alcohol. La mató dentro del paso, pero tenía 17 años. 17 años, tenía toda una vida por delante. Y ha sido un montón de casos. Y así como ese, tantos casos que... Muchos que se repiten todos los días. Muchas gracias, Carolina, por estar hoy con nosotros. Felicitaciones a la Fundación Emilia y que siga ese trabajo grande que están haciendo. Todo el apoyo de nuestro programa, de los medios de comunicación para apoyarlo. Así también, Capitán, en nombre de usted y tomando la institución, todo el apoyo que necesita el Quirino de Chile a través de la difusión que vamos a hacer, Doctora en Casa, para todas las políticas que significa mejorar la salud de los chilenos. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros en el programa. Nosotros seguimos en Doctora en Casa con esa recomendación. Cuídese, proteja la vida suya y la de los demás. Doctora en Casa sigue. Cuídese, proteja la vida suya y la de los demás.